Aranza, nuestro tour, todas venimos reñidas y despeinadas, guapa, estamos en Hidalgo y vamos a Guadalajara a ver al amigo Juanito y a los padrinos, ay pero es un montón de tiempo, ay pero vienes dormida y es un montón de tiempo, y encontré un Ford loco que no he probado, pero pues no me lo puedo llevar, me agarra la patrulla y ya no llego, ¿Purple? Purple, morado, purple, gold, ¿qué es gold? Rural. Cero maquillaje, al natural para manejar y viajar, ya vamos a pagar. Esta va a ser nuestra última parada antes de llegar a nuestro destino final y estamos en la caseta de Panindicuero, aquí trabaja el abuelo hace 18 años, ahí dice Panindicuero, Sacapu, estamos a 20 minutos de donde yo fui a la secundaria de la prepa. ¿De donde te dijiste de pintada? De donde me iba de pinta cuando estaba morra, todavía estoy morra, pero estaba más morra. ¿Sí? Sí. Y ya esta va a ser la última parada, ya estamos como a una hora 40 minutos de llegar a ver a los padrinos. Antes teníamos frío. Algo, algo, sí, ahorita ya está calientito. Mucho calor. Vengo para nadar. ¿Se te ha hecho cansado, pa? No. No. No, es que cuando ya te la campechaneas con otro ya, es más ligerito la. La apagó en la fila para lavarse las manos. Cuando yo vivía aquí, esto no existía. Esta tienda no, no era. En mi época no existían esas tiendas de ahí. Eso no existía. Era un comedor. Esa, donde está el Papa John's, no existía. Era, el cuarto de kilo tampoco. Eso no. Era nada más un comedor. ¿Solo un comedor? Sí, un comedor. Ya, ya se cansó la lanza, ¿verdad? No. ¿No? Ya tiene que, ya dice que ya, ya quiere llegar. ¿Ya quieres llegar? Sí, ya quiere llegar. Ya, dile, Juanito, vives muy lejos. ¿No? ¿Vives muy lejos? Sí, ya vives muy lejos. ¿Vives muy lejos él o vives muy lejos tú? ¿Quién vive lejos de quién? Él. Él vive lejos, ¿verdad? Sí, se pasa. Estamos, estamos por aquí. Aquí dice Zacapu, aquí debe ser. Papá John's, aquí es Panindícuaro. ¿Quién es? ¿Venimos de acá? Chuuu. Tomamos el Arco Norte, que es todo esto. Todo esto, todo esto, todo esto. Estamos aquí. Aquí. Vamos a pasar todavía a esto, esto y hasta acá. Ahí está todo nuestro mapa. Todo lo que hemos recorrido, ¿ya viste? Ahí está Puebla, ahí está el Arco Norte. Ahí está todo, todo, hasta allá. Listo, ahí va la Super Pau. Yo voy manejando, ¿eh? Así que por eso no grabo mucho, no hay mucha foto de ida, pero igual es de regreso. Un poquillo más. Vamos. Es de la arancita. ¿De qué te dañe más? Ahí está. Sí, dígame. ¿Te cansaste? ¿Te aburriste? ¿Cuántos agujitos quieres? Está ya morita la ruta. ¿Sí? Ay, se durmieron un rato tampoco porque no sufrieron tanto. No, no la tengo acá. No, tienes del elote, creo, del carboncito, no sé quién trae. Ahí está. Cebollita morada con chile habanero y cebollita morada sin chile. Aquí en Leos, a la mañana. Para taquitos de cochinita pibil. A nadie es para mi video. Pedí autorización para grabar todo lo que hiciera. Menos no. Paola quiere. A mí que me den la receta de este. Ocho tacos de cochinita pibil. Aranza quiere diez. Yo quiero nueve. ¿Tú quieres diez a dos? Paola quiere ocho. Aranza nueve. Yo diez. No, yo no quiero. Mi papá tres. Tú dos, ¿no? ¿O cuántos? ¿Y ya son? Pide cuatro y me das dos. Pero cochinita pibil de a de veras. Veintisiete. Veintisiete. Más. ¿Cuántos dos? A ver, mamá. ¿Cuánto de ahí es donde crees que la cuchilla tiene que quedar? No, 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 no. Pregunta. Pero el día no aguanta. Para la comida del día de mañana. ¿Es para la comida del día de mañana o es la cena? Ok, la comida de mañana. Juanito va a marinar unas carnes. Va a marinar sus carnes. Y le da risa. Que estás hecho en mango, mi vida. Marinar las carnes para mañana. Oye, y o sea, están marinándolas y yo así de. Como que se me antoja. Acabo de comer. Oye, y eso va a ir con las brochetas o las brochetas van aparte. ¿No va a haber brocheta? Qué mala onda. Por orden de la gerencia. Por orden de la gerencia. No, no, no. Los norteños nunca fallamos a nuestras promesas. Nunca. Marinando la carnita. Ya mira. Ah, hijo. Tienes que acariciarlas. Qué mal notas tienes. Tienes unas manototototas. Tienes una manotototas. Mira, pon tu mano acá. No, la otra. Pon tu mano. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Peji a las 7 de la mañana. Y llegamos aquí a las 5. Les presento a Pelusa. A 3. 3 y... ¿Qué hora es? Les presento a Pelusa. ¿Son las 6? Son las 6 de la tarde y... Pelusa. Hola. Mi niño serio. Pelusa. Mi niño serio ya se ha ido a encerrar a su cuarto, pero... Ya, vamos a dar un tour. Hola, Pelusa. Hola, Pelusa. Pon atención a lo que vamos a hacer. Siéntate y recárgate bien, baby. Pao, ya quería salir, ¿verdad, Pao? Pero, ¿por qué nos cayó de esto? Llegué bien. Puedo presumir que llegué bien. Sin problema. No me perdí. No tuve que recurrir a... Juanito, ¿puedes salir por mí? Estoy en la esquina de una calle. No sé cómo se llama. Bien, llegamos bien. A ver, ahorita, ¿a dónde vamos? Acá ni nombre tienen las calles. Ni nombre tienen las calles. ¿Cómo iba yo a saber dónde estaba? Pero ya comimos... Antes de esto debe estar la foto o un pedacito de video de lo que comimos. Y no nos van a dar la receta. No, no, mi mano. Ay, ya empezó a hacer la receta de lo que se va a comer el día de mañana. Que no van a hacer brochetas, aunque lo prometió. No van a hacer brochetas. ¿Verdad que no? No. Posición de la gerencia. Aquí manda la jefa y la jefa dijo que no. Así que... A ver, ¿a dónde vamos? A ver. Ahí me vas diciendo dónde vamos. A su mano derecha tenemos... A su mano izquierda podemos ver tal cosa. ¿Verdad? Pues esto es la Lázaro, Carla. Ok, grabamos del otro lado. Tú eres nuestro guía. Gracias a toda la ciudad. El guía de Turín. Pero gratis. No te vamos a pagar nada. No, ya. Bastante tienes con... ¿Te subiste a la banqueta? Sí. ¿Viste banquetazo? Qué feo manejan aquí Guadalajara. Está en el sitio. Vamos a grabar con esta un ratillo y nos tiene que pasar los videos. Paola va a ser la designada a grabar con la GoPro. ¿Verdad, Pao? Sí. Le dijo que sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahí viene mi papá, ahí se ve, ahí se ve el coche, viene con su compadre y ya nos vamos al estadio, ahora si nos vamos al estadio Por Dios, por Dios, y aquí vienen semitas, no, no nada, este es un objetivo que tenía el año pasado, conocer en los Nilay, así que es un objetivo reciclado Pues en esta vida uno tiene que ser una empresa socialmente responsable, entonces reciclar es parte de tu existir, entonces es un objetivo reciclado No pasa nada, la cuestión es que te cumplan los objetivos ¿Qué objetivo has reciclado? ¿Tú como un Pikachu? No, 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 no ¿Todos los objetivos los cumples? No O sea, los pierdes No Entonces sí reciclas algún objetivo Ah, sí Trata de que te hagas un tiempo para hacerlo y no lo haces Por ejemplo Luego lo haces, pues sí Allá atrás hay una doctoración ¿Un objetivo qué? Allá atrás viene mi papá Es que No puedo creer que mi mamá aceptó venir al estadio No lo puedo creer, mi mamá no le gusta esto Bueno, pues más diario No, una vez en la vida Mi mamá que yo me acuerde Ahí Eso es el Hard Rock Hotel de Guadalajara Orale No se ve, si graban al resto Se ve bonita Bueno, ahí está Creo que ahí se ve 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 Ella quiere ir al mall Al mall Al mall Al mall Al centro comercial Pero yo sí estoy emocionada A mí sí A mí sí me da mucho Mucho Dice Aranza que ya no está Aranza se aventó a la cajuela Después de que estuvo sacando la cabeza aquí en el techito Me caí Se volvió loca Pero no tú crees Ahorita que voy al estadio ¡Hola! Fotos, fotos Gracias por ver el video.